Pensando en ti La vibración de mi corazón No conoce la distancia Repaso tu figura desde la cabeza Pasando por el huello llego hasta la pierna Aún me paro en la cintura para descansar Solo tú, tú, solo tú, solo tú Después me voy fijando más en los detalles Los ojos y los labios y las cosas pares Si algo me despista vuelvo a comenzar Solo tú, solo tú, solo tú Pensando en mí, pensando en mí Tú puedes conseguir que yo también piense en ti La vibración de tu corazón No conoce la distancia Repasas mi figura desde la cabeza Pasando por el huello llegas a una pierna A parar en la cintura para descansar Solo yo, solo yo, solo yo Después te vas fijando más en los detalles Los ojos y los labios y las cosas pares Si algo te despista vuelve a comenzar Solo yo, solo yo, solo yo La vibración de tu corazón